Este viaje ha sido una gran aventura. Reconozco que en el trayecto he tomado decisiones motivadas por el temor. Aún así, Dios ha resguardado cada uno de mis pasos. Dios me habló en una visión para reafirmar su pacto. Me llevó fuera de mi tienda. Y dijo que así como esa incontable cantidad de estrellas, así sería mi descendencia. Fue a los 99 años de edad cuando Dios cambió mi nombre. Aún no teníamos hijos y Dios ya me llamaba Padre de Muchos. También cambió el nombre de mi esposa Sarai por Sara, que significa princesa, pues reyes vendrán de ella. Cuando Dios habló acerca de mi futuro hijo, mi reacción espontánea fue reír. Era tan difícil de creer que esto aún fuera posible. Ahora tengo 100 años. En días recientes nació mi hijo Isaac. Dios ha sido fiel a sus promesas. En este viaje cada día es una aventura. Avanzamos al pasar de ser creyente a discípulo y luego a siervo, amigo e hijo. Esta es la aventura de conocer a Dios más y más. ¿Qué les parece la nueva presentación de la serie? Esta fue hecha con esta tecnología de captura de movimiento que estamos estrenando y conociendo. Le pido que sigamos orando porque el sueño es grande, el sueño es llegar a utilizarla para hacer muchos episodios para niños, para jóvenes. Y me habían ofrecido esta segunda presentación y cumplieron los del equipo de televisión. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor por todo el equipo de televisión? Que ya siguen usando, experimentando. Todo ese ambiente es hecho acá, toda esa ilustración es hecho acá. Así que los muchachos están haciendo un magnífico trabajo. Y estamos embarcados en esta aventura de conocer a Dios más y más. Yo espero que usted esté disfrutando esta serie. Y el propósito es que vayamos en esta aventura de conocer a Dios más y más. Yo espero que usted aproveche esta serie y que se proponga. Dios, yo quiero salir de esta serie habiéndote conocido más. Estamos tomando la experiencia, el viaje de Abraham como patrón. Pero la idea es que nosotros lleguemos a conocer a Dios y acercarnos a Él. Ahora, toda aventura tiene sus riesgos. Todo viaje tiene sus riesgos. Y en este viaje no carecemos de riesgos. Y uno de los riesgos podría ser perder la fe. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos la esperanza, cuando tenemos una promesa de Dios y esa promesa de Dios no llega, tenemos el riesgo de perder la fe. Yo a veces he perdido la fe. Y por perder la fe, a veces he perdido proyectos, a veces he perdido dinero por no creer lo que Dios me dijo. ¿Me ha pasado qué? Dios me dice, no hagas eso, pero no reconocí que era Dios, no percibí que era Dios. Y lo hago y he perdido dinero. Y recientemente me pasó, hace unos meses, sentí, esto no lo debo hacer, lo hice y perdí dinero. A la segunda vez ya reconocí que era la voz de Dios, ya no lo hice y me ahorré un dinero. Y eso es lo que yo quisiera, que usted vaya afinándose a escuchar la voz de Dios. Porque entonces vamos a ir caminando por la vida, guiados por Dios y nos va a ir mejor. Ahora, esto que mata la fe se llama duda, que es lo que el enemigo lanza para matar nuestra fe. Y es serio porque no solo podríamos perder proyectos, podríamos perder dinero, podríamos llegar a perder la fe en Dios mismo. Cuando yo estudié teología, uno de los que me enseñó teología había sido pastor, luego, y ahí ya no era pastor, en el trayecto se declaró agnóstico, como diciendo, no sé si Dios existe o no. Y después me enteré que se declaró ateo, perdió la fe en Dios. Y te quiero decir, tu fe, mi fe está en riesgo, porque el enemigo lo que lanza son dardos de duda. Y si nosotros no tenemos cuidado y apagamos esos dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe, según Efesios 6, podría llegar a matar nuestra fe. Por eso el tema hoy es la duda, el veneno mortal de la fe. Y cómo quisiera yo poder asegurarte, yo ya no tengo dudas, ya encontré la fórmula para no dudar. Pero no es así. A lo largo de esta travesía, todos nos encontramos con esta batalla. Y yo quiero hoy extractar de Génesis capítulo 18, tres principios que pueden ayudarte a que tu fe prevalezca sobre la duda, diciéndote que a veces yo dudo también y batallo contra la duda. Pero hoy vamos a obtener tres principios que nos pueden ayudar para que nuestra fe prevalezca ante la duda. Y el primer principio es que mi fe prevalece ante la duda cuando nace y se nutre de una profunda adoración. Mi fe prevalece ante la duda cuando nace y se nutre de una profunda adoración. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces nosotros vamos a tener mucha fe, pero que está basada no en lo que Dios ha dicho, sino que está basada en ideas que nosotros tenemos, en ilusiones que nosotros tenemos y que de repente pensamos que son cosas que Dios ha dicho, pero Dios no lo ha dicho. Y a mí me pasó en una etapa de mi vida, yo llegué a creer mucho en que Dios iba a hacer algo y me di, me estrellé con la realidad de que Dios no había dicho eso y por muchos años yo creí eso y cuando no se dio, hubo un momento de crisis cuando yo me encontré herido contra Dios, resentido contra Dios. Yo no soy de los que le reclama a Dios, pero me di cuenta que estaba herido contra Dios. Y en oración Dios me dijo, Ronnie, yo nunca te dije eso. Te lo dijeron personas y tú les creíste, te lo dijo gente que estaba cerca de ti, pero ¿en qué momento yo te prometí eso? Yo había fundamentado mi esperanza y mi ilusión en algo que Dios no había dicho. Y como dijo Jesús, se me derrumbó la casa, se me derrumbó la casa porque yo había edificado una casa sobre la arena en cosas que Dios no había dicho. Y entonces, ¿qué es importante? Que tú y yo pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en algo que Dios sí dijo, no en algo que a nosotros se nos ocurre. Yo escucho gente que dice, ah, ustedes es que yo creo que con la Claudita nos amamos, yo no creo que Dios sea tan malo que no quiere que nos casemos. ¿Tú crees? ¿Pero Dios te dijo que ese es un noviazgo para hacer un matrimonio? Es que yo quiero comprar esa casa, yo no creo que Dios se oponga si es algo bueno para mi familia. ¿Dios te dijo que compres esa casa? Si queremos hacer este viaje, yo no creo que Dios se oponga, yo no creo. ¿Dios te dijo que hagas ese viaje? O a ti se te está ocurriendo. El problema es que muchas veces nuestra fe está basada en elucuraciones nuestras y no en lo que Dios dice. Entonces, lo primero, ponme atención, mi fe prevalece ante la duda cuando nace y se nutre de profunda adoración. Cuando tú y yo buscamos la voluntad de Dios en adoración y oímos de Dios lo que Él quiere para nosotros, es bueno que pongamos ahí nuestra esperanza. Veamos qué pasa con Abraham. Génesis 18, 1 en adelante. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando Él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a Él. Aquí aparece Dios representado por tres varones. A mí me habla de la Trinidad, aunque no está total el concepto en el Antiguo Testamento, pero veamos, tres varones y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Pongamos atención, se postró en tierra y dijo, Señor, les habla en singular, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo y correo Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y atención y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. De aquí veo yo que podemos sacar por lo menos cinco principios de una verdadera adoración porque Abraham percibe la presencia de Dios, sale corriendo al encuentro de Dios y veamos estas cosas. En primer lugar, una verdadera adoración conlleva buscar y reconocer la presencia de Dios que hace Abraham lo primero es que sale corriendo y esto me habla de el deseo de encontrarse con Dios, salir corriendo y encontrarse con Dios. Hoy que venías para acá y hoy que venía para acá, hoy que me estaba preparando, me puse a pensar en este principio y es ¿cuál es nuestra actitud para venir a adorar a Dios? ¿será que es una actitud de presteza, de deseo de venir? Y lo va a decir porque yo he estado en las dos situaciones, a veces yo he estado con ganas de venir y a veces vengo así porque tengo que venir y Abraham sale corriendo a adorar a Dios pero también he estado en situaciones en mi vida cuando no era pastor donde no tenía ganas de venir y tengo que venir porque soy pastor y mi esposa me dice tenés que ir porque sos pastor sí pero juega Nadal contra Federer hoy es la final del US Open que predica Antulio y tengo que venir y Dios ve eso Dios ve nuestra actitud para venir a adorar ¿cuál es tu actitud para venir a adorar? ¿estuvo cansado el clásico pues? me cosieron a patadas hoy no hay puerto no hay bloque pues vamos a la iglesia o es sí quiero ir a adorar al Señor uno sale corriendo número dos Abraham utiliza su cuerpo para expresar adoración dice que se postró delante del Señor la segunda cosa cuando adoremos tenemos que usar nuestro cuerpo los que amamos a Dios levantamos nuestras manos cantamos Jehová es mi pastor nos postramos usamos nuestro cuerpo porque estamos delante del Dios Todopoderoso si tú eres de los que viene y estás así como inerte aquellos cantando y deshaciéndose entonces estás así como apenas te pones de pie no sabes adorar pero si vas al estadio y dices ¡Gol! si vas a un concierto y dices ¡Gol! 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 Tienes las prioridades equivocadas delante de Dios te postras adoras expresas y en el reggaetón te quedas firme esas son las prioridades ¿verdad? Abraham se postra delante de Dios porque es su creador entonces quiero decirte el domingo pasado Adonías García pastor de Punto Xela me mandó un video que me impactó ¿por qué? porque me manda el video de una niña que se llama Mía Alejandra Xocom Hernández que su mamá la filmó y esa niña está adorando en su casa sin música y está cantando Jehová es mi pastor y de repente se voltea con su mamá y le dice mami ¿le puedo dar un abrazo? y la mamá le dice ¿me quieres dar un abrazo? no, le dice al Señor la niña percibe como que el Señor está ahí yo quiero que vean este video de cómo ¿sabe qué me impactó? el Señor me dice a mí ¿cuándo fue la última vez que me adoraste en tu casa sin música sin subwoofer sin teclado? solo porque yo estoy ahí y percibiste mi presencia vean esto es maravilloso ¡Suscríbete! Mamá, abrazo. ¿No me va a hacer un abrazo? Señor. El Señor. Sí. ¿Ahí está papá? Sí. ¿Ahí está papá Dios? Sí. ¿Ahí? ¿Le estás alabando? Sí. Estás bienvenido a mi casa a decirle. ¿Papá? ¿Papá Dios? ¿Papá Dios? Estás bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Papá Dios. Papá Dios. Yo voy a mi pastor. Mamá, papá. Mamá, papá. Yo voy a mi pastor. Señor, los que nos sentimos desafiados a adorarlo en casa, sin nada más que buscar su presencia. Con razón Jesús dijo, dejad venir a los niños a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños. Y otra cosa, estaba mi yerno, la semana pasada igual, creo que el Señor nos está hablando algo. Estaban aquí con los jóvenes y se trajo a Santi, mi nieto, y Santi es un terremoto, anda para arriba y para abajo. Y está la alabanza en uno de los servicios de jóvenes y de repente Santi se postra en la adoración de los jóvenes, se postra. Ahí está, mire. Dice que se postró. Ahí están los guitarristas, hay otra foto que está en la alabanza y se postra a adorar al Señor. ¿Sabes? De repente los niños son más sensibles que nosotros para reconocer la presencia del Señor. Segundo, utilizar nuestro cuerpo para expresar nuestra adoración. Número tres, ¿qué hace Abraham? Se dispone a servir a Dios porque dice, voy a ir a traer agua para que laven sus pies. Les voy a lavar los pies, que era la costumbre de ese tiempo, voy a servirte Dios. En la adoración nos disponemos a servir a Dios. Número cuatro, ofrecemos nuestros recursos para agradarlo. Es cuando Abraham dice, les voy a dar comida. Y dice, preparen panes y mantequilla y leche y un becerro. Les va a ofrecer una comida. Es lo material, es como cuando damos una ofrenda, Señor, yo quiero agradarte con lo mejor de lo que tengo. Y eso tomó tiempo. Y número cinco, pasar tiempo con Dios. Dice, y Abraham, después de que prepararon esa comida, estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Abraham pasó tiempo con ellos allí. Entonces son cinco elementos. Buscar la presencia de Dios y salir corriendo a buscarlo. Este martes tenemos una vigilia. Te invito a que te registres y vengas. Vamos a estar desde siete de la noche hasta las once o más, no sé. Vamos a estar tiempo con Dios. Utilizamos nuestro cuerpo para expresar esa adoración. Nos disponemos a servir Dios. Dios, ¿cómo te puedo servir? Damos de nuestros recursos, ofrecemos de lo que tenemos y pasamos tiempo con Dios. Igual tenemos este fin de semana un retiro de 300. Hombres, los que quieran, vamos a ir a meternos a la presencia de Dios. Y atención, pasar tiempo con Dios. Hay gente que me dice, Pastor, pero es que yo no oigo a Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes en querer escuchar a Dios? Dios, ah, como siete minutos, Pastor. Hasta ocho he invertido. Habrán pasado tiempo con Dios. Dios, aquí estoy. ¿Qué me quieres hablar? Fíjense que el martes estaba en la adoración de Punto Norte. Porque, ¿qué sucede en la adoración? Cuando uno está adorando, por lo menos eso me pasa a mí, yo creo que te puede pasar a ti, se abre como una comunicación doble. Yo estoy adorando y cuando el Señor quiere, se abre como que una doble comunicación y Él me empieza a hablar. Esa es la adoración. Y a la velocidad de la luz, el Señor me pone en la mente un proyecto del cual yo había dado una orden esta semana. Dije, miren, hagamos tal cosa. Y Dios me pone ese proyecto ahí, fuera de contexto. Yo en eso estaba pensando y el Señor me dice, no me preguntaste por ese proyecto. Como quien dice, diste una orden contraria a lo que yo quiero. No me preguntaste mi opinión. Y yo, Señor, perdóname. Y yo, inmediatamente, el Señor me dijo, diste una orden contraria a lo que yo quiero. Le dije, Señor, perdóname. El otro día llamé al responsable y le dije, mira, fíjate, yo dije negro y Dios quiere blanco. Vamos a cambiar. Entonces, y recuérdense lo que el Señor nos dijo. No, cuidado caemos en la actitud de ser ricos y que si Dios nos invita a pasar tiempo con Él, le digamos, ay no, Señor, acabo de comprar finca, yuntas de bueyes y me acabo de casar y no puedo pasar tiempo contigo. Abraham, pasa tiempo con Dios y es ahí donde escuchas a Dios. Ahora, ¿qué estamos hablando? La duda. Y a veces estamos ahí y decimos, hoy Dios no me está escuchando. Hoy estoy solo. Esta canción no me conecta con Dios. Hoy no es el día. Las dudas nos atacan en cualquiera de esos momentos. Yo estoy postrado, no. Hoy no es para postrarme. Nos ataca la duda. Hoy no es como, hoy estoy sirviendo a Dios y no es el ministerio donde debo servirlo. Y luego, o a veces nos pasa al dar, al ofrendar, decimos, ¿será que debo ofrendar? Y quiero contarles, tengo un amigo que se llama Freddy Rodas. Freddy, ustedes saben que hace unos meses nos estuvieron atacando durísimo y Freddy se dio cuenta de esto y un día al salir me dice, Ronnie, ¿cómo no voy a ofrendar? Yo sí, yo sé cómo Dios me ha bendecido a mí. Yo vine a esta iglesia con la empresa con problemas económicos, me enseñaron a ofrendar y Dios ha hecho milagros en mi empresa. Yo le dije, Freddy, ¿te atreverías a grabar el testimonio? Me dijo, sí. Y un día estaba él y me llama y me dice, Ronnie, quiero que me ibas a orar por mis diezmos, hoy voy a dar mis diezmos. ¿Y qué querés que ore? Es que no lo quiero dar, me dijo. Por favor, ayúdame. Y oramos. Yo quiero que usted escuche el testimonio de Freddy Rodas, porque la duda nos ataca a lo largo del camino, porque es lo que el enemigo usa para matar nuestra fe. Escuchemos. A raíz de una niñez limitada, de muchos recursos, empezamos a, empecé a tener un sueño y ese sueño era que yo quería alcanzar a tener un negocio propio para poderle dar a mi familia lo que yo estuve limitado. Trabajando de dependiente por muchos años, como a los 35 años se me dio la oportunidad, sin saber que era Dios el que lo estaba haciendo, pues yo siempre pensé que todo eran mis fuerzas. El negocio empezó a caminar, empezó a desarrollarse, con todo el grado de dificultad que conlleva tener un negocio propio, que no es tan fácil. Por muchos años estuvo trabajando muy bien, íbamos a tener 60, 80 colaboradores, más empleados indirectos. Todo iba muy bien. De repente algo empezó a fallar y la situación era de que, como todo estaba en mis fuerzas, pues empezó a administrar mal el negocio. Empezamos a caer y caer y caer y la verdad es que llegó un momento que toqué fondo. Llegué a la iglesia, empecé a conocer más de Dios y en el Ministerio de Finanzas aprendí que tenía que ordenar mis finanzas primero y estaba endeudado hasta más no poder y buscando cómo salir de deudas y recibí ese curso. Ahí me enseñaron cómo ir pagando poco a poco, cómo honrar las deudas, no dejar de pagar nada, quién se le paga primero y cómo se va haciendo. Le entregué la empresa al Señor, le pedí perdón y Él empezó a ayudar, a abrir puertas. Él me dio una segunda oportunidad y cuando llegó el tema de los diezmos y las ofrendas, pues yo sinceramente nunca creía en eso. Yo siempre pensaba que los diezmos y las ofrendas eran para engordar al pastor y no, definitivamente no. Yo lo que quería hacer lo hacía a nivel de generosidad con terceras personas, decía yo, y así tiene que ser la bendición de Dios, pero no era así. Lo primero que hice, la verdad, con un grado de desconfianza, es ver que la Iglesia Vida Real estuviera, cómo usaba los recursos de las ofrendas y los diezmos. Y empecé a darme cuenta que lo hacía muy bien, ayudando a mucha gente. Así fui aprendiendo, hasta que tuve que entender que el diezmo se da por un mandato de Dios y se da por agradecimiento. La empresa ya cumplió 30 años, está caminando muy bien y ahora no falto con mis diezmos. Sin embargo, en una ocasión, cuando yo tuve que dar ocho o diez veces más del diezmo de lo que normalmente entregaba, tuve una confusión de ideas realmente. Y me quedé con el cheque en la mano en la oficina de aquí de Vida Real y dije yo, no, no lo puedo entregar, Dios mío, esto no lo estoy dando contento, no lo estoy dando con el corazón y eso así no es. Entonces, dar los diezmos para mí significaba, ya una cantidad más grande, significaba limitarme en esos recursos de la empresa y peor si me van a hacer falta, buscaba excusas para decir, no, no, el señor me va a entender si no lo doy porque lo voy a usar para esto, para que la gente tenga más trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando así lo hicimos y empezamos a hacerlo frecuentemente, es increíble, la verdad es inexplicable, no les puedo decir que es magia, no les puedo decir nada, yo solo puedo decirles que es un milagro de Dios y se empieza a sentir, que empieza a fluir los recursos, que empieza a venir más trabajo y más trabajo y los colaboradores contentos y las cuentas por pagar bien y la bendición sigue, Dios mío, ¿y cómo es que está sucediendo esto? Dios es maravilloso, es bueno, es increíble cómo Él nos bendice. Todas las puertas se abrieron, clientes nuevos, proveedores, bancos, todas, todas las puertas, el señor las abrió, pero es gracias a su misericordia y gracias a Él. Entrégale diezmo al señor, dáselo con todo tu corazón, dáselo con alegría y ofrenda como una generosidad, también como agradecimiento y el señor, estoy seguro, estoy segurísimo que abrirá las ventanas de los cielos y te bendecirá mucho más de lo que puedas estar ahora. Amén. Dice Freddy, temía que fueran para engordar al pastor, así que busqué uno que estuviera a dieta, dice. La duda nos ataca a todo nivel y es por eso que nosotros tenemos que decir Padre, quiero batallar con esto y ser un hombre, una mujer de fe a todo nivel. Número dos, mi fe prevalece ante la duda cuando busco con desesperación las promesas de Dios. Y esto ya te lo adelanté un poquito en el punto anterior y quiere decir que mi fe debe estar fundada en esas promesas. Atención, si algo quisiera yo en esta serie es que toda la congregación, todos, cada uno de nosotros, pudiera estar seguro que Dios le ha dado promesas personales, no promesas generales, no esperanzas generalizadas, sino que tú puedas saber Dios me prometió esto y lo tengas en tu corazón y que tienes cifradas tu esperanza en lo que Dios te dijo y no en algo general. Y por eso tienes que tener como que esa desesperación, ese apetito, ese hambre, porque Dios te dé esas promesas. Mira lo que sucede acá, Génesis 18, 9 y 10 y le dijeron ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió aquí en la tienda. Entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Una observación, si a ti te dicen que la Biblia es machista o que Dios es machista, no es así. Las culturas pueden ser machistas, pero Dios no lo es. Porque aquí aparece Dios y le dice ¿Dónde está Sara? La necesitamos en el proyecto. La cultura podía ser machista y solo se reunían los hombres. Sin embargo, Dios dice aquí hace falta Sara, pero Dios sabe que Sara está ahí y Sara está con una desesperación, con una curiosidad oyendo detrás de la puerta. Y qué aplicación quiero darle a esto es que muchas veces nosotros podríamos estar deseando que Dios nos hable o podríamos no desearlo. Porque a veces tal vez te han dicho no, Dios le habla pero a los profetas. Dios le habla pero a los ciertos ungidos, a los que son, que tienen títulos ministeriales rimbombantes, a ellos les habla Dios. A ti no te va a hablar Dios. Porque si eres apóstol, profeta, evangelista, si eres de los elegidos Dios le va a hablar pero tú, tú eres de los soldados rasos ni te preocupes. ¿Cuál es? ¿Tienes curiosidad para que Dios te hable? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Va a ser la de Sara que aunque no la invitó Abraham a la fiesta se fue a poner a la puerta de la tienda y decir yo quiero oír que Dios tiene para mí? ¿O te vas a descontar y vas a decir que le hable Dios a los profetas y me digan después que hubo? Pero Sara estaba huyendo detrás de la puerta. Yo te recomiendo eso. Que tengas esa curiosidad, esa desesperación por escuchar las promesas de Dios porque Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar y Dios pregunta ¿Dónde está Sara? Y hoy Dios te dice ¿Dónde está Sara? Y pon allí tu nombre. Dios te quiere hablar. Mira lo que dice Jeremías 33.13 y quiero que lo leamos todos en voz alta y di conmigo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dilo una vez más y dilo con Fle. clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quiere decir esto? Cosas grandes es cosas importantes para ti y ocultas. ¿Qué quiere decir? Cosas que tú necesitas saber pero no conoces. Que si tú supieras tomarías mejores decisiones para noviembre, para diciembre y para el año entrante. Si tú conocieras eso y son cosas importantes y que si tú clamas a mí yo te las voy a notificar pero si no clamas a mí y si no vienes a mi secreto no las vas a conocer. Mira lo que dice Jeremías 23.18 por favor leámoslo todos porque ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dios quiere que tú y yo vayamos a él y le preguntemos Dios ¿Tienes algo que me quisieras compartir? Señor estoy en esto yo quisiera casarme yo quisiera hacer esto quiero viajar quiero emprender quiero hacer esto Padre ¿Tienes algo que decirme? Estoy buscando trabajo estoy trabado en esta situación económica estoy con esta situación en mi hogar ¿Qué me quieres decir Señor? ¿Qué no estoy viendo que tú sí estás viendo? Pero a mí me gusta a veces quedarse una hora una hora diaria aprender a oír a Dios sensibilizarse y como hemos dicho en otras oportunidades empezar con cosas sencillas para familiarizarte y aprender cómo habla Dios pero nos urge aprender a oír a Dios para poder tomar decisiones con Él y en este contexto te quiero decir que hay tres tipos de promesas que nosotros debemos buscar como hijos de Dios en primer lugar las promesas inmediatas que es como aprender a tomar decisiones de todos los días bajo la dirección de Dios los dos las promesas mediatas que estas son promesas que se van a cumplir en años 10, 12 años no sé y tres las promesas de cumplimiento eterno las promesas inmediatas que son aquellas de mañana tengo que tomar una decisión en una semana tengo que tomar una decisión ¿qué dice Señor? y les quiero contar un testimonio breve hace un par de meses fui a dejar a mi hija Ninoshka a Dallas a estudiar y teníamos que comprar un carro para ella y entonces no tenía mucho dinero y empiezo a buscar un vehículo encuentro uno que podía pagar y entonces le pregunto Señor ¿es este el vehículo? y como les he enseñado me quedo callado y le pregunto Señor ¿es este? y el Señor me pone Route 48 lo voy a buscar y en Reina Valera no me hace sentido cambio de versión y en eso en NBI dice compra la heredad y en inglés dice go buy it for yourself cómpralo para ti y siento la confirmación de Dios Route 48 y vamos a comprar el vehículo emocionados mira aquí está la confirmación de Dios y eso fue un viernes compramos el carro y nos venimos domingo llegamos aquí lunes me llama Nino mi hija papi no arranca el carro no puede ser llamo al que no la había vendido le digo mira que pasó no el carro es tuyo mira el contrato y pasó un lunes fatídico donde siento que Satanás está burlando de mí ridículo comprarse una basura estoy pensando lo peor que va a ser con ese carro y pasó un lunes terrible y ella está estudiando su primer día de estudiar le dije al salir anda a comprar un jumper lo vamos a arrancar con porque pienso se le descargó la batería cuando llega el carro cuando le pone el arrancarse todas las ahogas se van a full yo digo es un problema terrible que está pasando y Satanás se burla de mí todo el lunes todo el lunes las dudas y saben que no solo es el carro es y tu promesa pues Mr. Promesas Mr. Route 48 ridículo es que eso es y no que Dios te habla pues ridículo Satanás riéndose de mí todo el día a las 5 de la tarde llega le pone el jumper nada peor todavía ahora Satanás puso efectos en la risa ahora con eco y de repente me recuerdo que cuando fuimos a comprar el carro a mí me había pasado eso y lo que pasó fue que no tenía bien la palanca puesta en el parking y le digo ninito ¿sabes qué? anda a probar ahora poné bien la palanca en el parking y lo prueba y arranca y arranca y ahora soy yo con el diablo jajaja viste Dios tenía razón go buy it for yourself y boom por eso te digo hay momentos en que uno siente y donde está la promesa de Dios y ahí está la batalla entre la fe ahora estas son las promesas inmediatas de todos los días luego hay promesas mediatas que en mi caso hay promesas que no se han cumplido todavía y tú tienes que tener promesas inmediatas prometas mediatas que tal vez se van a cumplir en no sé dos, cinco, diez años y número tres promesas de cumplimiento eterno que son la más grande es que cuando nosotros muramos vamos a ir al cielo con el Señor o esperar la segunda venida de Cristo porque los cristianos estamos esperando que Jesús venga por su iglesia y después la segunda venida de Cristo que son dos eventos distintos la segunda venida de Cristo es después de los siete años de la gran tribulación que es lo que dice Mateo 24 30 ven oiga esto dice entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles con voz gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro esta es la segunda venida de Cristo siete años antes de esto ha sucedido el traslado de la iglesia ahora los cristianos estamos esperando este evento y no sabemos cuándo va a ser y cuando suceden cosas como la guerra que hay ahorita en Israel sabemos que Jesús dijo oiréis de guerras rumores de guerras pero todavía no es el fin y nosotros estamos atentos a todo esto sabemos que el Señor dijo el día y la hora nadie lo sabe pero los hombres de fe sabemos que esa promesa está vigente y obviamente nos ponen nerviosos esas cosas pero sabemos el día y la hora nadie lo sabe que debemos hacer debemos planificar como que Jesús se fuera a tardar cien años más y por lo tanto seguimos estudiando en la universidad enganchamos casas seguimos planificando como que esto se va a tardar pero vivimos como que Jesús fuera a venir mañana así es y quiero contarles algo que me acaba de pasar uno de estos días en Youtube encuentro un mensaje de un hermano que yo le tengo cariño y está predicando un mensaje escatológico y dice hermanos el Señor viene pronto porque me puse a hacer cuentas y el Estado de Israel se fundó en 1948 y entonces una generación dura 80 años entonces me puse a ver y yo empiezo a pensar yo debería estar predicando esto en la congregación que irresponsable he sido y hermanos Jesús viene pronto y va es una serie de estas porque no lo he predicado y hermanos yo ya pronto viene Cristo y en eso dice ¿saben qué? el año de aquí al año entrante Jesús viene yo ¿por qué no estoy predicando esto? y en eso dice ya vieron hermanos estamos en el 2020 en el 2021 ya que viene Cristo yo gracias a Dios que no predique eso ¿saben por qué? porque el día y la hora nadie lo sabe y de repente aparece alguien pero el año sí no tampoco hombre si el Señor está diciendo ¿saben qué es lo que dice Jesús? espérenme ¿y cuándo Jesús? espérenme espérenme porque ¿cuál es la intención de Jesús de decir nadie sabe? estén siempre atentos alerta alerta y hace unos años predicamos una serie aquí que se llamaba Calderón y el Señor me mostró esta ilustración que es un signo musical yo soy un músico frustrado cuando llegue al cielo le voy a decir Señor méteme a una orquesta sinfónica de ángeles por osmos y se hazme músico pero en las orquestas sinfónicas hay un bueno en la música hay un signo que se llama Calderón que es como un paréntesis horizontalmente con un punto y cuando los músicos leen esto ellos saben que deben dejar de contar en una obra musical los músicos los violinistas chelistas están contando 320 compases 325 pero cuando ellos encuentran un Calderón dejan de contar y miran al director porque entonces el tempo ahora está a cargo del director y él levanta los brazos y la obra se va a terminar cuando el director baje los brazos es cuando y ellos dejan de ver y dejan de contar y empiezan a ver al director porque cuando él baje los brazos se terminó la obra o un concierto rock cuando el guitarrista levanta eso es un Calderón y así estamos ahorita ahorita dejamos de contar y estamos viendo a Jesús y cuando él diga él viene veamos esta presentación de Calderón para marcar el final de una melodía se utilizan signos o señales uno de ellos es el Calderón cuando este está escrito ningún músico sabe cuando acaba porque en este caso la pieza termina al beneplácito del director Jesús abrió un Calderón al contestarle a sus discípulos no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad el Calderón está abierto por eso debemos estar atentos a las señales de los tiempos finales esta serie está puesta en la página un poco más accesible esta semana si usted quiere repasar la escatología bíblica de que dice el Señor al respecto de los tiempos finales entonces que hemos visto mi fe prevalece ante la duda cuando nace y se nutre de una profunda adoración si busco con desesperación las promesas de Dios y número 3 cuando recuerdo que no hay cosa difícil para Dios mire lo que dice el verso 11 y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres se rió pues Sara entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite también siendo mi Señor ya viejo como quien dice tarde vení a la Dios a decirme que voy a tener hijos tanto haberlo esperado entonces Jehová dijo Abraham ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja hay para Dios alguna cosa difícil diga usted conmigo hay para Dios alguna cosa difícil digámoslo una vez más hay para Dios alguna cosa difícil al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida es decir del embarazo de una mujer nueve meses Sara tendrá un hijo entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuvo miedo y él dijo no es así sino que te ha reído Sara quería contradecir a Dios Dios sabía que se había reído pero Sara está viviendo esa contradicción entre la duda y la fe Sara se rió y dijo hambre ahora viene Dios a decirme que voy a tener el hijo ya que no tengo menstruación ya que estamos viejos tarde vino el Señor lo mismo dijeron Marta y María Señor tanto que te estuvimos llamando y ahora pareces que mi hermano tiene cuatro días de haberlo sepultado pero sabes que cuando parece que Dios llega tarde es porque le debe hacer un milagro más grande y a veces lo que Dios está probando es nuestra fe será que crees que yo puedo hacer algo y Dios le dice Abraham hay para Dios alguna cosa difícil y hoy queremos invitarte a que tú y yo crezcamos en que seamos personas de fe y tú escoges si crees a Dios o te sigues riendo ahora Dios no desecha a Sara porque se rió solo le dice Sara no te rías que y puede ser que tú estás batallando entre la duda y la fe Dios no te desecha porque te haya reído Dios no te desecha porque tengas risa o duda Dios lo que te dice es desecha la duda y cree mira lo que el cuadro que hemos preparado el contraste entre la fe y la duda si vives por fe la fe te permite conocer a Dios más y más pero la duda te aleja de Dios arrastrándote a una relación distante superficial y fluctuante en tanto que la fe te llena de buenas expectativas y puedes ver el futuro con esperanza la duda te ataca generando temor hacia el futuro en tanto que la fe con la fe caminas con certeza y vas hacia el cumplimiento de las promesas de Dios la duda te seduce a ser escéptico e incluso puedes burlarte ante las promesas de Dios te ríes y decís que va a ser bueno el año 2024 y todo lo que hemos vivido pero si eres un hombre de fe avanzas mientras tomas decisiones de honra y obediencia pero la duda te paraliza y tomas decisiones guiadas tal vez por el temor o por los deseos de la carne tú y yo escogemos qué ruta tomamos pero es aquí donde el Señor nos dice confía en mí y mira lo que dice Feos 12 2 esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios el autor y perfeccionador de la fe está ahora junto al trono de Dios y si ponemos la mirada en él le pongo a decir Señor yo no entiendo qué está pasando pero confío en tu Señor tú que puedes hacer flotar hachas tú que puedes hacer que Abraham de 100 años y Sara de 90 conciba un hijo en ti voy a creer y sabes que aunque Abraham fue cobarde y le dio su esposa a Faraón Dios peleó la batalla por él y con plagas evitó que Faraón la tomara por mujer Dios hizo que con sólo 318 criados Abraham tuviera una victoria sobre queda la Omer y los otros 4 reyes aunque Lázaro ya tenía 4 días de ser haber sido sepultado Jesús lo resucitó aunque el hacha estaba perdida al fondo del río Dios hizo flotar esa hacha Dios es el Dios que a veces se deleita en hacer lo imposible para que recordemos acaso hay alguna cosa difícil para Dios que así nos ponemos de pie y si tú quieres decirle Dios aumenta mi fe Dios yo quiero creer yo quiero ser un hombre una mujer de fe yo sé que tú nunca has perdido una batalla y también le puedes decir creo ayuda mi incredulidad puede ser que tú estés como Sara entre la risa y la fe dile ayuda mi incredulidad Dios ayúdame quiero fijar mi mirada en ti autor y perfeccionador de la fe ayúdame cantemos tú nunca has perdido una batalla y luego vamos a orar y nos vamos a llenar de fe muévete oh Señor ven y obra un milagro hoy tu mano moviéndose está sé que tú llegarás a la tumba de cada lazaro tu voz llamándome está sé que puedes hacerlo mi Dios hazlo otra vez todo es posible todo es posible en ti no has perdido una batalla no has perdido una batalla yo sé yo sé nunca lo harás todo se cumplirá por el poder de tu espíritu tu viento moviéndose está mis murallas caen hoy así como las de Jericó derrumba todo mi interior sé que puedes hacerlo mi Dios hazlo otra vez todo es posible todo es posible no has perdido una batalla no has perdido una batalla yo sé yo sé nunca lo harás todo es posible todo es posible en ti no has perdido una batalla no has perdido una batalla yo sé yo sé nunca lo harás quiero invitarte a que tú le digas Señor aquí estoy aumenta mi fe y puede ser que algunos de nosotros tengamos que ir y decirle Dios yo tengo que empezar esta batalla de fe primero preguntándote esto que te estoy pidiendo me lo prometiste tú y si no derriba mi casa Señor yo estoy dispuesto a que derribes mi casa y si no me lo prometiste tú estoy dispuesto a que se caiga yo quiero escuchar si esto que estoy esperando me lo prometiste tú o es mi elucubración y si se tiene que derribar que se caiga Señor yo quiero poner mi esperanza en lo que tú dices y no en lo que a mí se me ocurrió perdóname si yo no te consulta y yo quiero poner mi esperanza en lo que tú dices y no en lo que yo me estoy inventando quiero escuchar tu voz quiero meterme a tu presencia y escuchar tu voz que tienes que decir cuáles son esas cosas grandes y ocultas que yo desconozco que necesito escuchar de ti esta semana quiero meterme en tu secreto hoy quiero meterme en tu secreto y oír que tienes que decirme Dios quiero dejar de tomar decisiones por mi propia cuenta quiero que seas mi asesor mi padre mi consejero mi sabio oírte mi padre quiero tener esa desesperación que tenía Sara detrás de la puerta que me importa que no me den título de nada de profeta yo quiero oírte Dios como tu hijo como tu hija yo necesito escuchar que me dices quiero tener desesperación hambre por escuchar lo que tienes que decirme que mi fe esté fundada en lo que tú dices que cuando un profeta venga solo confirme lo que tú me has dicho ya en la intimidad y ahora Señor dile ahora dile Señor aquí está mi petición si es tu situación económica tu hogar un hijo una enfermedad tu empresa ahora dile Señor aquí estoy aquí estoy con mi Isaac aquí estoy con lo que necesito Señor escucha mi clamor aquí está Señor escúchame Padre aquí está lo que necesito yo de ti oye mi clamor Padre déjame orar por ti Señor venimos a ponernos hemos venido aquí a clamarte hemos venido aquí necesitando tu ayuda Señor esos hogares que el enemigo está amenazando con destruir nos ponemos en la brecha esas economías que están varadas reprendemos al devorador y clamamos tus bendiciones en el nombre de Jesús y confesamos que tú no has perdido una batalla aquellos que están Señor con pensamientos de suicidio con depresión los libertamos en el nombre de Jesús cancelamos y rompemos las cadenas de prisión en el nombre de Jesús y confesamos y confesamos que tú no has perdido una batalla digamos una vez más tú no has perdido una batalla en el nombre todo es posible todo es posible en ti no has perdido una batalla no has perdido una batalla yo sé yo sé nunca lo harás todo es posible todo es posible en ti no has perdido una batalla no has perdido una batalla yo sé yo sé nunca lo harás todo es posible todo es posible en ti no has perdido una batalla no has perdido una batalla yo sé yo sé nunca lo harás gracias Señor gracias Padre gracias Jesús amén y reprendemos al devorador en el nombre de Jesús y hablamos las bendiciones que Dios tiene sobre tu familia en el nombre de Jesús y en ese mismo espíritu quiero leerte Salmo 27 3 que dice aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir para buscar para indagar en su santo templo que hacemos en el templo del Señor inquirir indagar acerca de su presencia porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y como resultado yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová sabes por qué ofrendamos y diezmamos como resultado de su protección como resultado de su cuidado dice yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo traemos sacrificios a Él con gozo porque Él nos ha guardado nos ha ocultado en lo reservado de su morada vamos a ofrendar Freddy decía yo vi que Iglesia de Villarreal ayudaba a los necesitados y si ayudamos a los necesitados pero la razón primordial de traer nuestras ofrendas y diezmos es que haya todo lo necesario en la casa del Señor para alabar su nombre para contarle a otros que Él existe y también se ayuda a los necesitados pero la razón primordial para ofrendar y desmar es adorar su nombre y que haya todo lo necesario para su adoración Padre hoy traemos delante de Ti nuestras ofrendas y diezmos y lo hacemos como parte de nuestra adoración recibe nuestras ofrendas y diezmos de parte de corazones agradecidos que reconocen que Tú has estado allí para salvarnos para escondernos para protegernos para prosperarnos en Tu nombre oramos Amén Amén podemos ofrendar ya sea en los buzones o en los números que aparecen en pantalla todo es posible todo es posible en Ti no has perdido una batalla 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 yo sé yo sé nunca lo harás yo sé yo sé nunca lo harás yo sé nunca lo harás no has perdido no has perdido no has perdido la batalla